Ojalá no me vaya lento... Ojalá no me vaya lento, digo... Ahora... Ahí estamos viendo todo esto... El давно algo que viene? Sabe, seguro, cierto... Oh, me llamo... ¿Quieres empezar tranquilo? Si, tranquilo Ah, ñaña, ahí siempre, ponlo en puestos, cofión ¿Por qué quieres ir ahí, no? ¿Por qué? Me da miedo Está bien fácil, cuando caigas en el edificio grido y todo está fácil En la siguiente caemos ¿Eh? En la siguiente caemos, digo Yo siempre caigo en Sogo, vos solo caigo en Tilted o en Pueblo Coco, güey, como a... Y llegan las partidas saliendo vivo de Tilted, Sogo Si le puse, si le puse Du, güey Si Creo que si No, sabes que creo que no le cambiaste ¿Seguro? No, mire que... No, mire que le ha cambiado, bro ¿Te traes escopeta, loco? ¿Dónde te veo? ¿Dónde te veo? No estoy echando el máximo en cuenta Pero bueno Pero aquí me cayó nadie, wey No, yo si mire gente que cayó I just went to the ground The next game No, no, no 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 Eh, 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 eh Vamos a otro lado Me encuentro el puto escudo, vale, vale ¿Eh? Me encuentro el puto escudo, vio Es que te escucho bien, vio vio, 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 vio Ya la sabía también, vio No, tres escopetas Ya, vio, ahora si, nada más lo ocupo escudo No, antes de dejarlo Vio, a lo mejor ahorita encuentro aquí en esta casa, vio Te digo, vio, que no cayó a nadie Ah, te había encontrado No ocupas un rifle de casa No, vio, que tengo uno de cerrojo Por eso el de cerrojo es ese Yo tengo uno aquí, por eso digo Handcracker Yo he ido a Tilti, vio Y a veces no hay ni una persona, vio En Tilti A mí no me han pasado nada más una vez, vio A mí varias veces que no hay ni una persona Y pierdo la partida Como siempre Están disparando, vio ¿Están disparando? Nos escuchó un disparo, pero no sé de dónde Pero no me dispararon a mí Tengo uno de escúbalos Me quitó una escudo de 50, no hay Tómatelo tú, voy a encontrar uno yo Téate el rifle Simón, tengo una scar, ¿la quieres? No Ten, ten, a ver, voy a una fama, la voy a agarrar No, hombre, no, 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 nada Voy a agarrar la fama, agarrarla Güey, yo ya traigo esta, güey No, no hay pedo, agarrarla No, mi güey, ¿por qué, güey, siempre me las dejas a mí, güey? También, tú también eres persona, güey Mira, mira, ¿cuál tengo yo? Esa pistola de insira, hermano Mira, nada más te dan 25, güey Ni digas cosas que ahorita perdemos Aunque queden dos Si quedan dos, güey, nos matamos, güey No pasa de que nos decidemos, ¿visto? No ganamos nada No, te vamo' los, güey Es escuadronot, güey, ¿dónde verga se puede ver si eres escuadronot, güey? Y yo así, ¿no? Oye, ¿escuchas eso? ¿Qué? Una mamá de hielo Yo era, güey Oh, dale Ando frío, güey Yo estaba en lo que es la primera partida que fue Ah, de rato lo prendí, pero puedo jugar FIFA Ah, de rato va a jugar con el bases, pero me tuve aquí No hay nadie, nadie arriba No Ellos acá son ataluteados, ¿sí? Oye, escucho un perro El mío Nomás para asustar si no lo entiendes Vamos a agarrar el remolino, ¿no? Acá hay gente, acá hay gente Verga, me dio con el sniper, güey Mata al otro, güey, es tuyo ese, güey Construye, construye, güey Es tuyo, güey, es tuyo, no No tiene ma... Bueno, sí tiene material, espero Rochale, güey, rochale, güey Si no tiene vida No, hombre, güey, ando editando solo Buena, güey, buenísima Ya estoy aquí, estoy aquí Aquí al ladito del arbusto, güey Verga, güey Verga, güey, se... Me dio con el puto sniper, güey Güey, me puse a editar, loco, güey ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Me puse a editar en accidente, güey Verga, güey ¿No tienes un escudito por allá? Tengo ventas, nomás Yo tengo un botiquín, güey, nomás Agárratelo, agárratelo Nunca viene más gente, güey Aguántale, déjame cubrir, déjame cubrir ahorita ¿Esos vatos no tenían un rifle de asalto? No sé, güey, déjame checar Finche fama es buena, pero no tan buena Te estoy diciendo Si no me hubieras dado las caras, güey No hubiéramos ganado, güey ¿Dónde lo de estos pendejos? Agarra material Acá de arriba, baja la... Oh, aquí está un... Aquí está un... Merker Voy a darle chance Vamos, güey, vamos, güey Esto la ganamos, güey, porque la ganamos, güey No sé, a verme la matralleta De dejar el hunting rifle Pero no Me andan sudando las manos de los nervios, güey Ando nervioso Me hicieron gastar casi todo mi material a este perro, güey Mira, gente, gente, gente Gente ¿Dónde, dónde, dónde? Dos cincuenta y cinco Se están peleando Vamos al remolino, güey Nosotros no hay que entrar ahí Vámonos Vámonos, loco Vente, sigue, güey Mira, güey, te voy a decir algo Este... Cuando estés rompiendo árboles, güey Déjalos tocados ya como al cincuenta o al cien, güey Porque ves que muchas veces eso revera la posición, güey No, no Yo sé, güey Ay, güey, ay, güey Así no vamos a estar dando la vuelta, loco Creo que acá hay gente también Vámonos para acá, nosotros Voy a encargar todas mis pistolas, güey Ahí viene la tormenta, okey, ámonos Me mandaron un mensaje, no, espérame Mi mamá Espérame, cubre, cubre, cubre Sí, mamá, aquí estoy jugando, estoy bien Vámonos, vámonos, vámonos Ay, güey, me están sudando las manos Mira, aquí no lootearon Viene Por eso vine para acá, loto Yo sabía Eh, güey, no te le balas de lanzar a nada No, güey Vamos a sacarnos juntos, güey Vamos a lotear la misma casa juntos, güey Necesitas ver, güey Vámonos para la otra de acá, eh Vente, ¿no? Aquí está un escudo, güey Venga, tira Ey Voy Me putiza, güey, viene la tormenta Tira, loco Mira lo que salió, era lo que salió No, yo me llevo, yo me, yo ya traigo una Yo me la llevo esa, déjala Hay que usar, no, la asamos, no, no hay que usarla No te vas a borrar el sniper Yo tengo uno, güey, llévatelo tú, para que completas el desafío No, yo, yo ya traigo unos antetrack No, yo ocupo uno de esos, pero pesado, güey Súbete arriba, güey, súbete arriba, para que termines de lutear Yo ocupo uno de esos, pesado, güey Vámonos a la otra casa, ya Eaton Mercate aquí Pero traigo 15 vendas Espera, tú limpias de abajo, yo limpio de arriba Así nos vamos No, güey, no encuentro un pobre, güey Creo que en esta casa no el cojo No ocupas, no ocupas balas de algo, no, si hay un chingo en la que más hay No ocupas balas de algo No, güey, estoy bien No, güey, voy a dejar lanzar a Nass No, yo tengo mini, yo tengo mini, si quieres me lo llevo Aquí están abajo, güey Aquí Allá atrás, allá atrás Vámonos, 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 vámonos Vámonos, vámonos Vámonos, vámonos Sí Gente, queda delante, güey Yjue, me cáí, güey Nass nuca tomás la pausa